¡Hola amigos! Soy Benena y he preparado con los neurocientíficos y la doctora Rivero este vídeo sobre Rosalind Franklin, la auténtica descubridora del ADN. Rosalind Franklin nació en 1920 en Londres y desde pequeña destacó en todas las disciplinas. En 1938 entró en la Universidad de Cambridge para estudiar Química y Física y aunque a principios de 1941 ya había terminado estos estudios no le dieron su título como al resto de compañeros chicos solo por ser chica aunque hubiese sido mejor estudiante. No nos parece justo, ni a muchas mujeres y hombres de aquella época tampoco. Por eso lucharon para cambiarlo y seis años después lo consiguieron. En 1947 las chicas tenían el mismo derecho que sus compañeros a tener un título universitario. Y a Rosalind por fin le dieron su título. Durante el último año de carrera en Cambridge, Rosalind conoció a Adrien Weil, una física e ingeniera francesa que había sido alumna de Marie Curie. Adrien era judía y tuvo que huir en 1940 a Inglaterra porque Francia fue tomada por Hitler ese año. Esto nos hace pensar en todas las mentes brillantes que han sido silenciadas por la guerra. Por suerte, Adrien fue a escapar y seguir investigando en Cambridge. Contaba a Rosalind cómo había sido ser alumna de la gran Marie Curie. Nosotros nos imaginamos algunas de sus conversaciones. Adrien, ya sabes que yo descubrí la existencia de dos nuevos elementos de la tabla periódica, el polonio y el radio. Si algún día quieres ser tan famosa como yo, te recomiendo que vayas a estudiar al King's College en Londres. Muchas gracias por tu consejo, Marie Curie. Adrien no fue al King's College, sino a Cambridge. Por suerte para Rosalind, porque Adrien, que era algo mayor que ella, le sirvió de ejemplo de mujer luchadora y comprometida con la ciencia. También le enseñaba francés mientras Rosalind investigaba el carbón. Estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Y en Inglaterra intentaban crear máscaras antigas más eficientes. Las investigaciones de Rosalind sobre la estructura del carbón fueron de gran importancia. Tanta, que hoy seguimos utilizando un procedimiento que ella diseñó en esta época, en el que utilizaba helio para determinar la densidad real de los sólidos como el carbón. Rosalind terminó su doctorado y se fue a investigar a París, al laboratorio de servicios químicos. Allí estuvo tres años y se convirtió en una experta cristalógrafa que utilizaba la difracción de rayos X para investigar materia orgánica. Este dominio de la técnica y sus grandes conocimientos en física, química y matemáticas llegaron a oídos de John Randall en Londres, quien dirigía el laboratorio del King's College, que investigaba el ADN. Hacía tiempo que la investigación no avanzaba. Maurice Wilkins, el científico que se encargaba de investigar el ADN, no conseguía unas buenas fotos y necesitaba una científica del nivel de Franklin. Randall envió a Rosalind una carta con una oportunidad profesional demasiado buena como para no aceptarla. Sin embargo, a Rosalind le preocupaba su futuro en Londres, dado que la sociedad inglesa no estaba tan avanzada como la francesa en cuanto a igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Adrienne, me ha escrito el Dr. Randall del King's College para que trabaje con él en difracción de rayos X. Pero es que la verdad me gusta mucho vivir en París. Ya sé que te gusta mucho vivir en París, pero eres una gran cristalógrafa y podrías aportar muchos conocimientos trabajando con Randall. Además, un día Marie Curie me dijo que si tenía la oportunidad de ir al King's College, no la perdiera. Así que yo que tú iría. Rosalind no pretendía la fama, pero pensó que era una oportunidad para aportar su trabajo al progreso de la ciencia. Así que se trasladó a Londres en enero de 1951 y comenzó a trabajar en el King's College con su ayudante Gosling. Al poco de estar Franklin allí, Maurice Wilkins regresa a un largo viaje. ¿Qué tal las vacaciones, Dr. Wilkins? Muy agradable, gracias. Como veis, por aquí hemos hecho algunos cambios. Sí, sí, ya veo. Ahora tenemos la suerte de contar con la doctora Franklin y nos ayudará a realizar más rápidamente la investigación sobre el ADN, ya que es una buena cristalógrafa. Se la voy a presentar. Doctora Franklin, este es el Dr. Wilkins. Encantado, mucho gusto. Bueno, les dejo para que se conozcan. Es una suerte que el Dr. Randall me haya conseguido una ayudante de su prestigio. Disculpe, el Dr. Randall me dijo en su carta que yo iba a ser la encargada de cubrir el ADN. ¿Cómo ha dicho usted la encargada? Sí, y que tendría a mi cargo un estudiante de doctorado. Además, él mismo se lo puede decir. Dr. Bosley, explícale al Dr. Wilkins lo que lo dijo Randall. El Dr. Randall me dijo que mi directora de mi tesis iba a ser la doctora Franklin. Claro, no iba a dejar una beca en París para venir maquidaivante. Randall me convenció a proponerme dirigir mi propia investigación. No, esto no puede ser. Ya hablaré con Randall. Un mal comienzo marcará una relación tensa entre ellos, que hará que finalmente Wilkins no tenga ningún reparo en mostrar la investigación de Rosalind a los competidores, quienes usarán sus datos y sus cálculos para llevarse el mérito de un descubrimiento que no hicieron. Estos fueron Watson y Brick, del laboratorio Cavendish en Cambridge, quienes a través de una cantidad de artimañas consiguieron los datos exactos para construir su modelo de ADN que presentaron en un artículo en la revista Nature en abril de 1953 y por el cual se llevaron el Nobel de Medicina en 1962. Por algo lo llaman la carrera por el ADN, porque en cuestión de tres años los acontecimientos se sucedieron a un ritmo frenético, sobre todo a partir de que en 1953 Linus Pauling entrara a competir en dicha carrera. Este científico vivía en Estados Unidos y era la máxima autoridad en química estructural en aquellos momentos. Acababa de demostrar con éxito en 1951 la estructura secundaria de las proteínas con su hélice alfa e intuía que el ácido desoxirribonucleico debía tener una estructura similar. Intentó ir a Inglaterra para visitar el King's College y contrastar sus datos con los de Franklin y Wilkins, pero por un problema de visado no pudo ir, así que se aventuró a publicar un artículo proponiendo que el ADN tenía una estructura química de tres élites. Antes de publicarlo, se lo envió a su hijo Peter, al que había enviado a estudiar el doctorado en Cambridge con Bragg. Peter quería ganarse a sus nuevos amigos Watson y Crick y les enseñó el manuscrito de su padre sin su consentimiento. Ellos se lo enseñaron a Bragg, el director del Cavendish, que había sido profesor de Linus Pauling. También fue Watson a Londres a mostrárselo a Rosalind Planken, quien simplemente se limitó a describir por qué no podía funcionar ese modelo. Pero cuando había terminado de hablar con Rosalind Watson, se encontró con Wilkins y le enseñó el manuscrito de Pauling. Wilkins lo llevó hasta su despacho, donde le enseñó la famosa foto 51, que Franklin había tomado con la técnica de difracción de rayos X, con la que consiguió descifrar la estructura de doble hélice del ADN. También le enseñó el informe que ella había escrito como resumen de todos los datos y cálculos que había obtenido en su investigación. Pero Watson no pudo retener tanta información y cuando llegó a Cambridge le dio algunos datos mal a Crick. Su modelo no terminaba de funcionar. Wilkins le había hecho la vida imposible en el laboratorio a Rosalind y Randall le había buscado a ella un nuevo puesto como investigadora en el Birkin College. Así que le pidió que elaborase un informe detallado de todos los resultados de su investigación. Rosalind sabía del interés de Pauling por el ADN y mientras se preparaba para irse, le escribió una carta donde le explicaba que ella dejaba la investigación y que si más adelante le daba un permiso, podría mostrarle los resultados que había obtenido. También le dijo que había visto con sus propios ojos el manuscrito que él le había enviado a su hijo Peter antes de ser publicado en la revista. Imaginad el enfado de Pauling con su hijo. Lo menos que pudo hacer fue escribirle una carta para pedirle explicaciones por su falta de lealtad. He recibido una carta de Miss Franklin. Dice que ha visto mi manuscrito, deduzco que el mismo que te envié. También me comenta que se muda esta semana al Birkbeck College y que espera que Randall dé su permiso para enviarme los resultados de su investigación más adelante. Dice que ellos han concluido que los grupos fosfato no están a lo largo del centro de la molécula, sino hacia el exterior. Soy muy escéptico sobre el que puedan demostrarlo. Lo debatiré con ella este fin de semana en Cambridge. A los pocos días, Pauling recibe la carta de su hijo y se la lee a su mujer. A ver Helen, ha llegado carta de nuestro hijo Peter. Voy a leerla, a ver qué dice. Le di a Watson el manucrito sobre los ácidos nucleicos y él lo enseñó después del día 12. Pero a mí no me cuadra con la información que tengo. Pauling había quedado fuera de la carrera por el ADN, ya que su triple hélice tenía un gran fallo. Watson y Crick no terminaban de conseguir vestibular la estructura, pero aún tuvieron un último golpe de suerte. Pero ups, uno de los jefes del Cavendish, pudo conseguir el informe original de Rosalind, ya que era el que remisaba esos informes en el NRC, el organismo que se encargaba de financiar su investigación. Se lo filtró a Watson y a Crick y, ahora sí, con todos los cálculos y los datos de Rosalind, pudieron construir el modelo en metal y presentar el descubrimiento como propio. Cuando Watson y Crick publican su artículo en Nature, Dorothy Hodgkin es una de las primeras en ir a ver la estructura. Ella estudia también las estructuras moleculares de las proteínas y las vitaminas en Oxford. Es cristalógrafa como Rosalind y tuvieron el mismo profesor de doctorado y mentor, el doctor Bernal. Tiene mucha curiosidad por ver el modelo, pero sabe que sin datos experimentales de cristalografía de rayos X, es muy difícil inferir las medidas exactas. También sabe que Watson no es especialmente brillante en química y matemáticas, y que Wilkins no se lleva muy bien con Rosalind. No sé, demasiadas coincidencias. En cuanto me enteré de la noticia, cogí el automóvil y vine a verlo con mis propios ojos. Sabía que lo conseguiríamos antes que Pauline. No sé cómo se atrevió a proponer un modelo con tres helices. Estaba claro que no iba a funcionar. Las moléculas estarían demasiado juntas y la triple hélice no tendría estabilidad suficiente como para mantenerse unida. Aún así, no queremos enemistarnos con Pauline. Y le hemos escrito una carta explicando lo que no pudimos evitar cuestionar su modelo de tres helices en nuestra aplicación. Lo que Watson y Crick no le dijeron a Linus Pauline en su carta es que su fallida hélice les sirvió de inspiración y tras ver el manuscrito que les enseñó Peter Pauline a espaldas de su padre, se pusieron a construir su propio modelo. La verdad es que es impresionante que hayas llegado a estas conclusiones sin ayuda de pruebas o de imágenes. Y también es curioso que Frank y Wesley y Whisky hayan obtenido esas pruebas casi al mismo tiempo. Si fuese más pensada, diría que en lugar de competir habéis trabajado juntos. Inusuales coincidencias. No fueron inusuales coincidencias. La falta de respeto hacia el trabajo de Rosalind, fruto de su inteligencia y de su esfuerzo continuo, no vino sólo de parte de Watson, Crick y Wilkins. También Peruch entró su informe. Incluso Randall no supo valorar su trabajo. La verdad es que fue una etapa oscura para Rosalind. Pero aún así, tras salir del King's College, siguió haciendo ciencia con la misma pasión y esta vez sí fue respetada, reconocida y valorada en su nuevo laboratorio y en la comunidad científica. Rosalind había muerto cuando Watson, Crick y Wilkins recibieron el Nobel en 1962, víctima de un cáncer de ovarios por culpa de las radiaciones de rayos X. Ellos, en su discurso de agradecimiento, ni siquiera les reconocían su aportación al descubrimiento. Pero años después, Watson publicó un libro donde confesó cómo habían sido los acontecimientos que les habían llevado a construir su modelo molecular del ADN y todos supimos quién había sido la auténtica descubridora de la estructura del ADN. Aún así, no renunciaron a su premio. Pero a pesar de que la verdad se supo años después, esto solo es una pequeña parte de lo que consiguió en su carrera como científica. Ya que en cada tema de investigación que iniciaba Rosalind conseguía innovar, perfeccionar la técnica y hacer grandes aportaciones al conocimiento científico, como lo hizo con el carbón y los virus, además de con el ADN y las técnicas de cristalografía y difracción de rayos X. Y por eso, nuestra científica favorita es Rosalind Franklin, por lo que representa no solo una lección de intuición y trabajo científico, sino una excelente fuente para evaluar el comportamiento de los científicos a la luz de la ética. ¿Por qué fue tan importante la foto 51? Pues fue muy importante porque Watson y Crick estaban un poquito perdidos en la estructura del ADN. Es más, pensaban que era al revés de cómo es. Cuando ellos consiguieron ver la foto, a escondidas, porque Rosalind no lo sabía, de repente lo vieron todo claro y supieron que lo que ellos pensaban que estaba afuera estaba dentro, que donde pensaban que había una hélice o tres, había dos. Así que sin la foto de Rosalind nunca hubieran podido saber cómo era de verdad la estructura del ADN. ¿Crees que a Rosalind le hubiera pasado lo mismo en la actualidad? Pues a ver, yo creo que para estudiar no lo hubiera tenido tan complicado como antes, porque ahora da igual que seas chico o chica, ahora todo el mundo tenemos derecho a estudiar. Pero a lo mejor ya cuando ha llegado al laboratorio ya empieza a ser un poco más importante, sí que nos ponen un poquito más de dificultades. Pero lo que seguramente hubiera pasado es que le hubieran robado la foto 51 igual, porque eso no era cuestión de que fuera una chica, eso era cuestión de que alguien que no había hecho ese trabajo quería llevarse el mérito. Así que sí, yo creo que eso le hubiera pasado. Pero seguramente que Rosalind hubiera estado un poquito más pendiente. ¿Y entonces qué es la difracción de rayos X? Pues la difracción de rayos X es algo un poquito complicado de explicar, pero así de una forma muy sencilla es una técnica que utilizamos para ver cosas muy pequeñitas como puede ser la molécula de ADN. Cuando tú quieres ver un objeto grande, enciendes la luz. Esa luz, que es del mismo tamaño que los objetos, choca con ellos y podemos hacer una foto. Si queremos ver algo tan pequeñito como la molécula de ADN, necesitamos una luz que sea de ese mismo tamaño, que son los rayos X. Los rayos X chocan con la molécula de ADN y podemos hacer una foto de esa molécula. ¿Por qué es tan importante conocer la estructura del ADN? Pues porque cuando se descubrió la estructura del ADN, se pudo entender por qué había muchas enfermedades que se heredaban, por ejemplo, de padres a hijos. Y ahora somos capaces de curar todas esas enfermedades, o muchas de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!